¡Hola y Senacoders! Un viernes más y ahora sí, volvemos con el Apps Mania. Ya sabéis, cada lunes, miércoles y viernes un nuevo programa donde repasamos las mejores apps móviles y las más actuales. Chicos, chicas, poneros cómodos, dejad vuestro me gusta, porque comenzamos. Ya sabéis que yo soy muy fan de la serie de aplicaciones de eShows, eShows TV, eShows Movies, y ahora tenemos una recién llegada nueva cita para iOS que se llama eShows Games. Con esta aplicación vamos a poder registrar nuestros videojuegos favoritos de iOS, de Android, de consola, de PlayStation 4, 3D, Xbox, de PSP, lo que queráis. Además de la aplicación, fijaros que añadimos los videojuegos y vamos a ver el trailer y toda la información que nosotros queramos la tenemos aquí perfectamente visita. Además podemos marcar el videojuego como que ya hemos jugado, por ejemplo. Y de esta manera vamos a tener aquí los juegos que tenemos pendientes de jugar, aquí los juegos a los que ya hemos jugado, y aquí los favoritos, que pueden ser juegos que queremos rejugar o que van a salir próximamente, ¿no? Además la aplicación tiene un buscador, ponemos el juego que queremos buscar y nosotros vamos a poder añadir este videojuego a nuestra lista. Como pega le pongo la aplicación que las otras aplicaciones de eShows tienen rankings de películas populares, películas más vistas, y aquí no tenemos rankings, solamente tenemos el buscador espartano. Eso es algo que, bueno, personalmente me gustaría que tuviera rankings para descubrir juegos nuevos de todas las categorías, Android, Android, PS4, lo que sea, ¿no? Además también deciros chicos que la aplicación es gratis para añadir 8 videojuegos. Si queremos añadir uno más vamos a tener que pagar el Purchasing App, yo lo he pagado y merece mucho la pena. Continuamos con Beep, una nueva aplicación que está disponible para iOS de forma gratuita, y que nos va a permitir editar vuestras fotografías de forma bastante curiosa. Podemos hacer videos, hacer fotografías en tiempo real, y lo destacado es que nosotros vamos a poder seleccionar un color, por ejemplo, cogemos el rojo, y todo lo demás se torna en blanco y negro. Esto es muy interesante, como os digo, podéis hacer fotos, podéis hacer videos, o bien podéis coger, por ejemplo, una fotografía que vosotros tengáis en el carrete, vamos a coger esta por ejemplo, y fijaros que nosotros la vamos a editar, vamos a decirle, oye, en esta foto me vas a dejar todo lo que esté de color rojo, y lo demás me lo vas a poner en blanco y negro. Además podéis añadir varios colores, no solamente uno. Y vosotros aquí vais a poder tocar la intensidad del color, para hacer, bueno, pues si veis que alguna zona se ve de color, en vez de en blanco y negro, de esta manera lo podéis ajustar con esta barrita que tenéis por aquí. Una aplicación bastante interesante que no se queda aquí, porque además tenemos filtros, algunos bastante chulos, para dejar las fotos realmente guapas. Durante toda esta semana tenemos gratis por tiempo limitado de Mesh, porque es la app de la semana en la iTunes Store. Una aplicación que realmente es un juego y que me ha gustado especialmente, porque fijaros que nosotros tenemos que realizar operaciones, haciendo un doble tap sobre los números los cambiamos de color. Si unimos dos números de diferente color, se van a restar, y si son del mismo color, se van a sumar. El objetivo de estos es conseguir un sumatorio que al final el resultante sea el número del centro, en este caso el 2 que está en blanco. Además, nosotros de esta manera, perfecto, aquí tenemos un 2, y aquí vamos a equivocarnos la apuesta. Fijaros que si sumamos 4 y 6, porque son del mismo color, fijaros que vamos a perder 10 celdas, y de esta manera lo tenemos bastante complicado para continuar jugando. Vamos a cambiar el color y continuamos. Un juego muy, muy guapo, chicos. Bamba es un videojuego que está gratis por tiempo limitado para iOS y Android. Estamos en un circo y lo que tenemos que hacer es hacer malabarismos, como estáis viendo, para intentar no chocarnos con los objetos, y tenemos que mantenernos durante unos segundos sin caernos, por supuesto, porque como veis, si tocamos algo, vamos a caer y nos vamos a perder. Tenemos 25 niveles, a cual más complicado, chicos, vamos a jugar a este, por ejemplo, para que os hagáis una idea, pero algunos son bastante, bastante complejos, y tenemos que ir esquivando, uy, madre mía, los toques, como estáis viendo, ese, bueno, me ha dado. Es un juego muy complicado, os lo recomiendo bastante, es bastante divertido. Y nada más, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, que nos apoyéis con un buen me gusta. Ya sabéis, nos vemos en isenacoce.com, chao.